La última información tiene que ver con un policía que valió cuatro mujeres. Sí, estamos en La Plata. Está Martín González con la información en vivo. Martín, hola. Hola, ¿cómo te vas, Franco? Hola, Roxy. Sí, un hombre que valió a cuatro mujeres en lo que podríamos llamar un raíz de absoluta locura, porque no las valía en el mismo sitio. Primero viene hasta este lugar en el que estamos nosotros, Avenida Circunvalación, entre 2 y 3, en el acceso a la ciudad de La Plata. Aquí donde estoy parado yo, este hombre llamado Maximiliano Godoy, de 27 años, y según la información que tengo, integrante de uno de los grupos especiales de la policía bonaerense, habla con Sabrina, con su exnovia, aquí en plena calle, en plena vereda. Una relación que se había terminado hace mucho tiempo. Una relación en la que fueron novios, no llegaron siquiera a convivir, pero que había terminado porque él era extremadamente violento. Y a partir de allí vinieron meses de acoso constante, meses de agresiones constantes, hasta que ayer, cerca de las 8 y media de la noche, este hombre vuelve a llegar hasta este lugar, habla con Sabrina en la calle, y allí saca su arma reglamentaria y le dispara una vez. Hiere a Sabrina en su mano derecha. Ella corre por el pasillo del edificio, el hombre parece irse, se va a su auto, pero después vuelve y como ustedes pueden ver, dispara contra la puerta donde estaba Sabrina y donde estaba además una vecina que había escuchado el disparo, que había escuchado los gritos. Fíjense, 8 disparos en la puerta, en dos grupos y a la altura de la cabeza. Le apuntó para matarla. Hay una situación que ustedes seguramente habrán visto a través de la imagen. Es un edificio de tres plantas, pero que tiene varios cuerpos. Si ustedes ven hacia el fondo, van a ver las puertas de vidrio que dan a los otros las partes del complejo. Podría haber resultado en una masacre. De hecho, en la segunda puerta se ve a la altura del piso otro de los disparos que practicó este hombre. Pero como les decía, no terminó acá, no terminó en este ataque en el que hiere a su expareja en la mano y también a esta vecina que no tenía nada que ver con la situación, pero que estaba en el pasillo y que había escuchado los gritos. El hombre se sube a su auto, un Chevrolet Corsa de color blanco, hace unas 10 cuadras aproximadamente, un poco más, tal vez hasta la calle 83 y 12, y va a la casa de su ex-suegra, de la madre de Sabrina. Y allí repite la fórmula. La fórmula ataca a balazos a la mujer. Uno de esos disparos le da a la madre de Sabrina, que tiene 47 años, a la altura de la clavícula. El otro disparo le pega en la pierna. La información que tenemos nosotros es que le atraviesa la pierna por la parte interior del muslo y que detrás de ella estaba la prima de Sabrina, una nena de 12 años que recibe ese impacto de bala. La bala atraviesa a su tía, a la mamá de Sabrina, y le da a la nena un disparo en una de sus piernas y allí este hombre termina el ataque y se va. Son cuatro mujeres heridas, Sabrina, una vecina, la mamá de Sabrina y la prima de Sabrina en otro domicilio distinto. El hombre trata de prender fuego su auto, un Chevrolet Corsa blanco, no consigue prenderlo del todo, de hecho los investigadores lo encontraron con el capot quemado, y después llama a su jefe de la fuerza, a su jefe de la policía bonaerense. Insisto con esto, el dato que tengo yo es que trabaja para uno de los grupos especiales de la policía en la zona oeste y allí su jefe le dicen, entregate, andá y entregate a la policía y en plena madrugada Maximiliano Godoy, de 27 años, se entrega en la comisaría octava de La Plata, donde permanece detenido. Martín, ¿y cómo están estas mujeres? ¿Cuál es el estado de salud? Están internadas, las mujeres adultas están internadas en el hospital San Martín, de hecho Sabrina y su mamá están internadas en la misma sala, están en observación, están fuera de peligro, y la nena, la nena de 12 años está internada en el hospital de niños de aquí de La Plata también, la información que tenemos nosotros es que fuera de peligro. Lo que ocurrió con la nena es que es diabética, con lo que el impacto de bala provocó muchísima preocupación en el primer momento porque se descompensó ante la pérdida de sangre, pero la última información que tenemos es que está estable e internada en el hospital de niños de La Plata. Bueno, tremenda la historia Martín, una vez más, un hombre que pone en riesgo la vida de una pareja o una expareja, una nena en el medio, tremendo. En un ratito vamos a volver, como bien, mirá la imagen de la... Gracias Martín, y con la gravedad que es un policía, ¿no? No, terrible. Que tiene un arma reglamentaria que supone que está preparado, entrenado, psicológicamente apto, ¿no? Para proteger, para defender. Sí, Martín. No sé si te puedo agregar un dato sobre eso, un dato que me decían recién. Yo te contaba, ellos no llegaron a convivir, habían sido novios, y Sabrina había terminado la relación porque estaba muy asustada por este hombre. Y una de las cosas que lo asustaba es que este hombre, por ejemplo, le había puesto nombre a su arma reglamentaria. La llamaba como si se tratara de una persona. Y lo que me decían es que en el día del padre, en el mes de junio, había venido hasta este mismo lugar y le había pegado a Sabrina. Una agresión física que es un antecedente dramático de esto que ocurrió. De hecho, este hombre habló con el papá de Sabrina. El papá de Sabrina le dijo que terminara, que dejara de venir, que dejara de molestarla después de ese golpe. Pero, evidentemente, había un cuadro de violencia tremenda, pero además de desequilibrio. Insisto con este dato que asustaba a la familia. Este hombre nombraba a su arma con un nombre. Le había puesto nombre a su pistola y por eso la familia le decía a Sabrina que terminara la relación porque veían que esta era una persona desequilibrada. Y Martín, ¿había habido denuncias de violencia por parte de Sabrina? Mira, Sabrina no se había animado a denunciarlo porque, como él formaba parte de la policía, ya tenía miedo de presentarse en una comisaría y que esto terminara empeorando la situación. Lo que me dicen es que, aparentemente, de ese ataque físico que ocurrió en el día del padre, en el mes de junio, una vecina habría hecho la denuncia respecto de la situación. Pero Sabrina, hasta donde yo sé, esto vamos a esperar el paso de las horas para poder confirmarlo, esto ocurrió recién ayer a la noche, pero hasta donde yo sé, no se animaba a presentarse a denunciarlo porque él formaba parte de la policía bonaerense.